Siguiente carrera, carrera super estelar de esta tarde A 300 yardas, aquí se están enfrentando las siguientes cuadras y los siguientes caballos Juegan el güero contra el cuervo, este que están viendo aquí es el güero De la cuadra china de Nuevo León, se están enfrentando contra el cuervo de la cuadra de los hermanos En las 300 yardas, este es el güero Este que están viendo acá es el cuervo de la cuadra de los hermanos Se están enfrentando contra el güero de la cuadra china de Nuevo León En las 300 yardas, agarren su favorito antes de que se venga en raza Este caballo va a ser montado por el niño Este caballo va a ser montado, el güero va a ser montado por Miguel Martínez Especificaciones ¿Quien va a cobrar el huevo? Este caballo va a cobrar el huevo No, el huevo lo va a cobrar el huevo El huevo lo va a cobrar el huevo Aquí te quedó un peñetillo el cuervo cuadra los hermanos montado por el niño este es el cuervo de la cuadra chino de nuevo león montado por miguel martínez el más veloz del planeta ella se hizo favorito el cuervo para llevarse esta carrera siempre con mario reinoso un saludo a mis compañeros Chávez de Alcalde y que chillen la chicharra transparente pero bien que está la mano la pizza que no ha hecho nada nada en el carril puente viejo al ñoño y al mascarillo arizona en paredones caminante en el burrito rebelde en aguas calientes al chema en san pedro el guito general antrax y dama carril tonala en jalisco en el saino de agua aprieta a la bella el chancadito volando se hizo leyenda las pruebas rompen los mitos rayadito rayadito patas blancas retinto con fierroje en su cuadra disecada su figura pueden ver y el sicario en paz descansa y sus rivales también que no puede no que noτ que no en el borde de forma vertical com de frente muño en el borde Los caballos se pueden asustar aquí, quítate de aquí Ese de rojo, se van más para allá, a ver si Están adentro, están jugando, puerta número 2, el cuervo, puerta número 3, el güero 300 yardas, están adentro, están jugando y se vinieron y ahí vienen, en las 300 yardas ¡Escuadre también, pastores! Y a más iscrito, es cierto, al cambio le enfoque de tea Luego esta llegó a la lumbre, en la rienda la blanquea Y al más cariño en la cumbre Le gana gusto en su tierra Arrastra el río un mitote Que pesa 13.60 Llega el reto millonario Al gran general le avienta Para jugarle al sicario En zona la entre 50 Saludos a la cuadra de Santa Fe del compa Mario Reynoso ¡Puro sicario, compa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!